Rayados le tiene miedo a Pumas Vegas muestra respeto a Mohamed previo al juego El defensor chileno habló sobre el morbo que se vive al enfrentar a Antonio Mohamed previo al juego entre Pumas contra Monterrey Tras la conclusión de las actividades por las selecciones nacionales por la fecha FIFA Rayados de Monterrey siguen trabajando en las instalaciones de El Barril de cara a la vuelta del torneo Apertura 2023 de la Liga MX Previo al enfrentamiento en condición de visitante ante los Pumas del UNAM en la jornada número 13 El defensor Sebastián Vegas expresó en conferencia de prensa la trayectoria del entrenador Antonio Mohamed en los banquillos recordando una gran anécdota con el argentino Creo que es un gran entrenador, Antonio Mohamed es un gran entrenador ganador que ha ganado títulos de liga, tiene un buen cuerpo técnico entonces los respetamos mucho y sabemos que va a ser un partido difícil, declaró Si, si pude haber llegado 6 meses antes por temas entre clubes no se pudo dar, que por cierto se hablaron muchas cosas entre medio pero bueno fue un tema entre clubes que no se pudo dar No tengo nada más que decir, finalmente se pudo dar y gracias a Dios fue así pero cuando llegué todavía estaba Antonio y desde 6 meses antes él había hablado conmigo, que quería que estuviera acá que podía hacer una puerta al plantel y siempre se mostró de muy buena forma conmigo fueron las palabras del defensor Con respecto al factor de la altura y el clima en la Ciudad de México el zaguero chileno afirmó que serán clave que los rayados de Monterrey jueguen con inteligencia ante los Pumas del UNAM y así lograr una victoria Creo que tenemos que primeramente ser inteligentes obviamente es un partido diferente por el horario por el tema de la altura, por el calor también hemos intentado plantearnos en todas las canchas del fútbol mexicano y tratar de jugar lo mismo entonces trataremos de plantar nuestro fútbol allá de ser intensos y de ganar el partido no queremos más que ir a ganar a la Ciudad de México fueron las palabras del defensor ¿Y tú, crees que habrá la ley del ex? Déjame en los comentarios lo que piensas ajustar el final los rechazeros pero lo que vamos a hacer y vamos a hacer y vamos a hacer y vamos a hacer